El amor desaparece, la felicidad también, la amadad se multiplica Y el mundo se destruye cada día, Cristo, 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 Cristo pronto volverá Cristo, 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 Cristo ven pronto ya Una juventud desviada, solo drogas y placer, terremotos por doquiera Nos indican que Cristo pronto viene, Cristo, 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 Cristo pronto volverá Cristo, 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 Cristo ven pronto ya Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo pronto verá. Cristo, Cristo, Cristo ven pronto ya. San Mateo 24, cumpliéndose está. San Mateo 24, cumpliéndose está. San Mateo 24, cumpliéndose está.